Caminando por las calles del campo con my baby, ya empieza a llover Sin sombrillas, mojados hasta la piel, ya siento escalofríos en mi espalda Siento tibias tus manos con las mías Escucho las risas en la lluvia, caminando mano a mano con la que quiero yo Cómo me gustan los días lluviosos y del modo feliz yo me siento Después corrimos debajo de un árbol, volví hacia ella y me besó Ahí con el sonar de la lluvia sobre las hojas, con su aliento bien suave, cierro mis ojos Compartiendo nuestro amor debajo del cielo Escuchando risas en la lluvia, caminando mano a mano con la que quiero yo Cómo me gustan los días lluviosos y del modo feliz yo me siento Siento tibias tus manos con las mías Uh, escucho risas en la lluvia, caminando mano a mano con la que quiero yo Uh, cómo me gustan los días lluviosos y del modo feliz que me siento Uh, cómo me gustan los días lluviosos y del modo feliz que me siento yo